¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Chase of Magic. Vamos a comenzar. Vemos si el juego se encuentra en español, un talle importante. Existen tanto fortalezas como debilidades en la configuración de formaciones y unidades para exigir las formaciones. Vale, esto vamos a saltarlo. Y ahí vemos a nuestras estropellas, estropellas enemigas, habilidades, mana disponible, arrastramos, cuantos más enganches mejor. Necesitas para curar, ¿vale? Estos de aquí parece que son de daño. 45 que consume esta, que es la que hace más daño. Aunque esto en principio ya debería de estar. Vemos ahí la base de la enemiga. Que ya casi está destrozada. ¡Listos! Tutorial de batalla completado. Hay cinco razas que viven en el abundante continente de Tal. Esto fuera. Veréis, he retirado del territorio con otros héroes. Seleccione su rol. Básicamente, chico o chica. Confirmamos. De momento no nos piden nombrecillo. Vemos ahí el que parece ser nuestro castillito. Y entramos. A ver, hay bastantes consellas pendientes aquí por crear. Granja. Reclutar. Recibimos. Para atrás. Recibe una convocatoria de Merlin. Acroma. Vemos ahí mago. Humano. Y habilidades. Periver. El maiden. A ver que se tiene pinta de ser modo campaña. Sáltame la introducción. Reto barrer modo clásico. Y ahí vamos. Hay que no usar nuestro dragoncillo y nuestras dos tropas. Podemos usar la habilidad. O, qué esperar. Vemos ahí subida. Este ya se va a acabar. Uno fuera. Y es otro de vida que te cae rápido. El héroe aguanta bien. Y listos. Pero lo que tenemos que hacer es cambiarnos el nombre. Completado. Más experiencia. Para atrás. Por acá. Que te me tienes para invocar gratis. Clobbis. Confirmamos. Experiencia por uno. Mi señor. Un nuevo héroe se unió a nosotros para servir con lealtad. Bien. Héroes. Mediver. Este ya lo teníamos antes. Aquí le damos experiencia. No me dejan darle más. De momento. Has completado una búsqueda. Ahí vemos misiones. Que vamos completando. Le vamos dando por acá. Tu territorio necesita más recursos. Aceptemos nuevos desafíos y ganemos tal. Vale. Nos mandan otra vez a modo campaña. La segunda batallita. Reto. No se me dejaron a poner el tercero. Zonas recomendables. Las filas estas. Podemos ponerla. Vemos ahí donde vienen los enemigos. Por el tercero de aquí abajo. Lo ponemos aquí delante. Aparte el tanque. Dice que no vamos la caballería de lado. No le veo mucho tampoco la lógica. Podríamos dejarlo donde está. No molestaba. Pero igual también el que le molesta es el enano que lo tiene justo enfrente. Así este con suerte ataca lateralmente. Vamos a ver qué hace que va a dar el baby bear. Este sigue avanzando. Es que no tiene enemigos. Por eso me refería yo. Amigo. Va por el último. Eso me gusta. Una vez eliminado el último. Viene a por los que quedan con vida. Bien completo. Esto fuera de aquí. Ese es más nivel C. Es. Esta mina se recupera con el tiempo. Nos indicaban ahí atrás. Poder cremar la recompensa del templo al completar una misión. Misión. Recogemos monedas que nos dan. Upgrade. Nueva habilidad desbloqueada. A ver. Me indican que vengan aquí a las misiones. Desbloquear minas. Capamento. Minuto. Cantera. Castillo nivel 4 nos indican luego mejorarlo. Podemos mejorar. Gratis. Costaría minuto. Instantáneamente. Costar cero gemas. Vale. Requiere castillo nivel 2. Instantáneamente. Confirmamos. Si no me costas diamantes. ¿Para qué voy a hacerlo esperando? ¿No? Una tontería. Varias misiones completadas. Por aquí. Reclutamos. Y tratamos. Vale. ¿Qué más? Dragón Cete. Nivel 3. A actualizar 5 niveles. A actualizar un nivel. No sé hasta dónde lo podemos subir. Hasta ahí. De momento. Por aquí abajo. Para guardarle las habilidades. Ahí está. Todo al tope. Ya no hay más. Vemos ahí varios dragoncillos. De momento solo tenemos este. Correos. A ver si nos dan algún regalo. Recibimos. Pues sí que nos dan bastantes cosillas. Mil diamantes. Más mil diamantes. Carnival gifts. Y ya podéis borrar todo. Seleccionar todo y borrar. Venga. Altar. 2.700 por 10. Aquí tenemos uno gratis. Primeramente. Sáltame esto. En 5 minutos nos dan otro. Y aquí. ¿Me das para hacer uno? Sí. Sí me da. Puedo saber que me das. Finish. No sé si aquí te nos podrán también dar algún dragoncete. De momento ya vemos ahí. Piececitas. Para atrás. Por acá arriba. Inicio de sesión. Aquí somos vividos. Nos darían otra recompensa. Recogemos. Por hacer la hora feliz. Entre esas horas. Héroes. Magos. Titi. Y aquí vemos todos. Tenemos a Finish. Que es el mejor que tenemos de 3 estrellas. Y aquí no te puedo dar experiencia. Eres el mejor que tengo, pues vamos a centrarnos en mejor arte, ¿no? Digo yo a nivel 7 y activar con un clic. Faltan los otros dos. Cambiamos de héroe. La maguita. Bueno, vamos a ver. Este club sería el siguiente mejor héroe que tenemos. Pues vamos a darle. Tampoco nos queda esa experiencia y creo que ya no hay más a mirar. Activar. Y aparte este, activamos. Vida más 1. Digo, vida más 39. Vale, de momento se queda ahí. Tuque. A croma que le fasa. A ver, aquí también tiene pizzas. Más vidilla. Misiones completadas. Por aquí queda. Reclamamos. Señor, yo volví en el 3 para reclamar. Señor, que primero, importante. Nuestro nombrecillo de personaje para que nos encuentre la gente. Confirmamos. Ajustes. For ajustes del sistema. English, medio, calidad de la imagen. Alto. De imagen. Vale, hay que reiniciar el juego para modificarlo, ¿no? En principio no lo vamos a hacer ahora. Reclamamos. Actualizar granja a nivel 2. Ahora ya deberíamos de poder no mostrar este mensaje. Mejorar. De momento aquí no podemos crear nada. ¿Por ahí qué quieres? Tropas. Poder de batalla. Capiar estrategia. ¿No sé hasta cuántos podemos llevar? Unir todos. Equipo 3 de 3. Vale. Vamos aquí. Pues hay que sacar a uno. El enano está bien. Vamos a quitarle entonces a este. Ah, no. El enano es el tanque. Dos tanques no. Dos tanques no. Entiéndolo mucho. Te vienes tú. Hasta que podamos meter a un cuarto de la formación. Así está bien. Dale para atrás. ¿Qué más? Aquí nos pone lo que podemos crear, ¿vale? Bueno, lo que podemos mejorar en esta ocasión. Mejoras, ¿vale? Si me dejas crearlo gratis. Ahora ya sí nos piden gemias. Este no. Castillo al 3. Castillo al 3. Castillo al 3. Bueno, no sé si usarlas por 4. Vamos a usarlas. Vale, nos han sido 50. Gastamos ahí nada. Vamos a ver a mejorar. Y lo que no sé si tenemos para confirmar el uso de comatores de trabajadores. Confirmar 48 horas. De Gabi 4 para la cola de construcción. Vamos a la recarga. Vale. La función de recarga no está disponible. Próximamente. Bueno, ya me parecía muy raro. Utilizar artículo, por ejemplo. Tenemos 35 minutos y... Gratis. Vale, ahí vamos mejorando todo. Mejoramos. Se requiere castillo al nivel 4. Ya me pide para todo castillo al nivel 4, ahora al parecer. Utilizar artículo. Utilizamos gratis. Vamos allá. Forma rápida de mejorar la base. Mejoramos el almacén. Mejoramos esto también. No, 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 no. Hay que utilizar artículos. Utilizamos. Gratis. Mejoramos. Utilizar artículo. 10 minutos. Es de 6, no. Pues ahora tocará esperar o usar gemas. Usar estas gemas. Tenemos alguno más de 10 vientos. Mira, por ejemplo este. Mejoramos. Vale, otros materiales. O sea, si no tenemos materiales. Con lo cual vamos a reclamar misiones. Si me dejan. Ciudad principal. Vale. Entonces vamos aquí al mapa del mundo. Y necesita que ataquemos aquí a este. Yo, de momento, me centraría en otras cosas. De mientras, déjame volver. No me dejas. Tampoco me deja reclamar por aquí el cofre. Tenemos, no me queda otra más que esperar. Eso sobraba ahí un poquillo, creo yo. Sí, ya sé. Tenemos un montón de misiones completadas. Héroes. Finis. El mejor que tenemos. Equipamiento. Forzar. No. No me deja ponerlo ya automático. Aparte se veía de poder agradar. Nada para atrás. El tutorial está aquí. Sobrada. Sobrada por todos los lados. Vale. Conquista del ataque. Vemos ahí las recompensas. Héroe. Vamos otra vez al amigo entonces. Ahora deberíamos de poder subirlo más niveles, ¿no? Llego yo. Hasta ahí llegó. Armadura. Fortalecer con un clic. Todo al tope. Y equipamos. Y equipamos. Eso es. Ahí estamos. Para atrás. Formación. Me dejaste llevar a un cuarto. Eso es. Podemos llevar a un cuarto. En esta ocasión. Pues otro tanque que yo. Para el otro lado. Más. 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 Este está brillando. Por alcanzar nivel 3. Por alcanzar nivel 5. Nuevo personaje. Rango B. Héroe. Vale. Tú. ¿Qué quieres? Mira. Tenemos todos los materiales. Y avanzamos de grado. Dale. Va atrás. También básico del todo. No me gustas. Por aquí. Recibimos. Reclutamos. Tratamos. Venga. ¿Tú qué? Producción de alimentos. Producción de vinadera. A ver. Mejorando. ¿Lo podemos poner de uno en uno? Pues nada. Habrá que esperar. Ahora ya deberíamos tener recursos de sobra para poder por aquí. A mejorarse. Venga. Te ha tocado. Y reclamamos que seguramente nos estén aquí para avanzar en las construcciones. Más gemas. Dos mil y pico que tenemos. Duque. No sé qué. Veamos cómo estamos subiendo de nivel muy rápidamente y fácilmente. Ascender 10 niveles. Te toca. Vamos allá. Ahí te quedas, Tragonzete. De momento quedas ahí. Formación. No sé qué me quieren. Si podemos poner a un quinto. A ver. Sí, ya podemos poner a un quinto. Tenemos ahí un guerrero entonces. Carrerito. Ahora acá. No, el guerrero es mejor ponerlo aquí en el medio. O en el lateral. Eso es. Tú que acelerar. Mejorar. Está quedando esto. Falta ni 13 segundos. Investigar, nos dice. Por aquí. Sí que tenemos otra recompensa más. 40k. Héroes. Sí podemos subgradearlos. Yo sigo mejorando al mejor que tenemos. Equipamos. Equipamos. Y fortalecer con un clic. Así se quedan de momento. Gratis ya me dicen. Conmigo. Mejorarse. Venga. Todo rapidito. Por aquí. 3 segundos. Mejoramos. No sé por qué nos piden tanto. Las 12 gemas. Por 3 segundos que tarda esto. Vamos a mejorar primero los que tarda menos. Actualizable, actualizable. Va. Dale ya a esto. Venga. 2 minutillos. Esto está. Aquí nos usamos algún guild. Brasil. No sé si habrá algún español. A ver. Debería. Canadá. Pues no hay ninguno. O ya que estamos al de Brasuri. Venga. Donación. Donamos 100. No sé si me dejarán donar algo más. No sé cuántas veces podremos. Ah, nada. Podemos donar hasta 5 veces. Vamos a dar aquí entonces 500 gemas. Total. No sé si volveré a jugarlo. Ayuda a todos. Y salario recogemos. Por lo menos echamos ahí un pequeño cablecillo. Chat. Gil. El nuevo miembro. Sonia alegre. Gratis nos indican. Pues seguimos avanzando. Creemos que nada que llevamos. Estamos aquí. Quedando bastantes cosillas. Mejoramos. Ayudar. Utilizar artículo. Seguimos solamente con estos. Pensaba que igual me daban más. De momento no. 10 minutos. Y gratis. Gratis. Mejoramos. De momento que es ahí. De momento que es ahí. Un gremio. Castillo. El gaza nivel 5. Modo campaña. Aquí ahora modo campaña. Pues venga. Vamos a mandarlos. ¿Me sigues con la formación de antes? No. ¿Y cuántos podemos llevar? Me indicas 5. Vale. Pues tú. Pa' aquí adelante. Tú. Por acá. Y pa' la batalla. Poder batalla. 3.800 nos indican. Yo creo que voy a pagar más que sobrado. Y yo pasaría ya directamente todos los de modo campaña pa'lante. Esto debería de ir rápido. Venga. A zurrar ahí. El dragón yo creo que lo necesitamos para nada. Si podemos dar pa' que vaya rápido. Eso es. Modo automático también. Están las que completé y la flecha esta es para que vale para que ese monstruo os oculte esto. Completado. Ahí estás. Acrona. Estás bien. Esto fuera de aquí. Podemos pasar a la siguiente aquí directamente. ¿Me dejas? Sí. Venga. Vale. Voy a ver si completamos ya todo el primer mapa del tirón. Eso es. Todo completado. Siguiente. Última. Y ya completamos este mapita. No sé si dándole a barrer. Le voy a pasar la instancia para borrar. En modo clásico no sé qué es. Ah, vale. Para ver los tiempos de otros. El tipo que ha tardado cada uno les ha sido el más rápido. Básicamente. Dale pa' atrás y dale a reto. Dani, me fijo en qué posiciones vienen las tropas enemigas. Todo pa'lante. Vale. Vale. Nos guarda la velocidad. Cede automático. Aquí no duran nada. Ya está. No nos hacen ni cosquillas. Vale. Vamos a acabar ya. Listos. Y ahora reclamar los cofrecillos. A ver qué nos dan. Esto fuera. Salimos. Darle un mapita anterior. Si es. Nuevo mapa. O si queremos continuar en modo campaña completado mis sencillas. Vale. 90 gemas. 100 gemas. Es pasado el modo normal. También tenemos el modo elite. Pero aquí no sé qué quiere. No, tú no. Este de aquí. Ayudar. Vale. Ayudar a todos. Básicamente. Vale. Aquí tenemos otro gratis. Libro de hechizos. Nota la verdad sería juntar otras 2700. Estamos en 2003. Gratis. Venga. Mejorar. Mejorar. Ayuda. Artículo. No sé si. Mira tenemos la de 3 minutos. Podemos hablar de 10. Y gratis. Mejorar. Ayuda. Ese artículo. Ese artículo. Gratis. Mejorar. Ayuda. Utilizar artículo. Y gratis. Mejorar. Mejorar. Ahora sí. 5 minutos. Vale. Ya se acabaron los de 5 minutos. Este gratis. Mejorar. Rechizos de dar. Utilizar artículo. Tenemos 7 de 10. Gratis. Eso es. Tú. Mejorar. Ayuda. Utilizar artículo. Eh. No quería ese. Bueno. Ahora ya está. Quería usar uno de 10. Estamos completando un montón de cosas aquí. Nada de tiempo. No. Uno de estos. Estos. Bueno. Ahí tenía que haber usado uno, no dos. Perdimos ahí tiempo. Utilizar artículo de estos dos. Se van acabando ya los artículos. Eso es. Nuevo nivel. Otro 150 diamantes. Vamos rápido. 5 minutos. 6 minutos. Y 10 minutos. Vamos a ir a por la piedra. Entonces. Esto está. Dice que también lo podemos avanzar gratis. Otro regalito. Continuamos. Recogemos. Recogemos. Por nivel 8. Arquenito nuevo. Ahora este pool podemos poner 6 en la formación. Vamos a reclamar aquí las misiones todas. Mira como sacamos ahí recursos a patadas. Y ya en breve subimos a nivel 9. Eso es. Ahí. Dale para atrás. Ahí marca. No. Dale para atrás. Eso está. Fuera. Formación. Quería ver. Sí, este podemos llevar ahora. Y tenemos aquí este otro. Y el arquerito que se tiene por acá. 20.000 de poder de ataque. ¿Tú qué quieres? Misióncillas. Gremio que quieren ayuda. Damos aquí la manita y ya está. Espérate. Ahora. Primera vez gratis. Es de estos tiempos que quedan. Luego de mayores. Saltar. Tenemos ya. Creo que eran dos meses. Sí, ya podemos hacer el de 10. Saltamos. Y nada que llevamos. Ya hemos invocado aquí dos veces. La mora. Que supongo que será buena. Bueno, ¿cuál será el siguiente por en la formación? Vamos a ver. Formación. Sí, mira. Ahí que lo tenemos. Es un caballerete. ¿Quién cambiamos? Al caballerete este. Una estrella y ponemos a este otro. Me gusta más así. Dragonzete. A ver. ¿Qué te pasa a ti, Dragonzete? Aumentamos. ¿Autilizamos nivel? No. Alizar nivel no podemos. Pero sí podemos mejorar aquí habilidades. Hasta ahí me dejan. Y ya está. De momento no me dejan mejorar. Lo más. Piezas de otros dragones no tenemos. Héroe. Empezamos por finish. Para poder ser automática. A ver si tenemos un equipamiento mejor. 9, 10, 10, 10. Descargar, equipar. Quería ver si había algo mejor. Activar con un clic. Y... Oh, mira. Lo podemos progresar ya. Otro grado más. Y otro grado más. Falta aquí alguna pieza. Venga. La Morak. Por nivel primeramente. Ah, vale. No tenemos pocioncillas. Qué mal. Tenemos equipamiento. Pues te lo pongo lo poco que tenemos. Y fortalecer con un clic. Vale. Aquí todo ya. Lo mismo. Que mejoramos. Y los pequeños estos ya no me interesan. Ya los dejo ahí tal cual. Otro regalo más aquí de tiempo. Misión completada. Recogemos. Cofrecillo. Y ahora deberíamos de... Espérate. Antes de volver ahí hay que ir aquí a... Investigar. Importante también. Regalito por aquí. Continuamos. Recogemos. Recogemos. Uno de dos. Por acá. Pues eso. A mejorar todo. Y bueno. En principio más o menos como ya lo vimos todo por encima. Ya vimos como haría yo. Ahora queda pues eso. Continuar mejorando todo durante un muy buen rato. Yo lo voy a ir dejando ya por acá. ¡Nos vemos! ¡Chavales! ¡Gracias! ¡Chavales!